El problema, el problema, el problema, el problema, el baby Tengo un problema, y tú eres la matemática, la que puede resolverlo ya Tengo un problema, y la única solución es ya Que me des una oportunidad El problema, no es lo que siento, el problema, no es que te extraño El problema, no es que tú no me quieras, el problema es que todavía te sigo pensando El problema, no es lo que siento, el problema, no es que te extraño El problema, no es que tú no me quieras, el problema, es que todavía te sigo amando Eres mi asignatura favorita, aunque no quieras darme catedral Lo que me pasa contigo, cuando te veo, lo multiplico, no me dividas, no me restes Pa' que veas como conmigo la cuarta de dos Siempre calculando, buscando el número, tú eres mi teorema, aunque no sea pitagora Estoy al punto de caer en psiquiatría, ando enamorado de tu geometría Porque me tienes como los locos cuando están en crisis No sé por qué la ecuación me la pones difícil Al cuadro te quiero, sin anteriores, sin paréntesis Dame un beso pa' ponerme te guirí El problema, no es lo que siento El problema, no es que te extraño El problema, no es que tú no me quieras El problema, es que todavía te sigo pensando El problema, es que todavía te extraño Música Música Gato, gato, gato Dime, dime Serio, que problema tu tienes? Tremendo problema con una chica Música Música Gracias por ver el video.